Bueno, hasta ahora, pues, me encuentro bien. Ha sido un poco dura, como todas, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, pues, vine de la lesión y ahora me cuesta un poco empezar, pero bueno, me cuesta bastante bien al final y eso es lo que importa. ¿Me recuperamos totalmente? O sea, ¿ya ha cambiado? Sí, ya, como he dicho antes, ya me recuperé en verano y tal, y bueno, ahora me sigo tratando con hielo y eso, y manteniendo la forma y cuidándome las lesiones que tenía, que por ser así no me vuelvo a trabajar. Ha sido menos duro, ¿no? Sí, según terminamos, pues, entrené por mi cuenta, tratándome y bueno, al final lo conseguí, se me fue y hasta ahora puedo cumplir. ¿Pero intenciones de alegrarte, salgo de tu futuro? ¿Te has comentado hoy? ¿Hasta ahora no? Hasta ahora no sé nada, todavía, pues, estamos empezando, algo sabido por ahí, pero maldito, algo aquí, donde estás aquí, y entrenar y centrarme aquí, que es donde quiero estar. ¿Hasta tu identidad de aquí? Sí, ya siempre estar en el Tenerife, siempre lo he dicho, pero nunca, nunca me he querido ir aquí, y hasta ahora puedo estar aquí. ¿Permite hablar contigo, Kike, mucho más? No, hasta ahora no, hasta ahora, cosas de entrenamiento, cosas que tengo que mejorar, quizás, o entrenar muy duro. Lo típico, nada, nada fuera de eso, ¿no? ¿Y cómo viendo el equipo poco a poco se va viendo un poco, dando la reacción? Sí, estamos escuchando todo, se ve el equipo robando muchos jugadores, muchos once, y hasta ahora, pues, muy bien, derrotando a todos los jugadores, y entrenando todos para no subir un puesto. En defensa, solo con el cajado, creo, eso, como defensa, me imagino que es un punto. Sí, la verdad es que, la defensa lo estamos trabajando muy bien, lo ha dicho, es importante no cajar, y, bueno, hasta ahora, pues, se están consiguiendo, y al final, pues, es muy importante que no te metan goles para sumar, ¿no? Al final, no es importante. ¿Vamos a hacer el 25 mañana? Sí, el mister, pues, lo ha dicho, lo ha dicho que los que no juegan el otro día, pues, van a tener unos minutos, y quizás, pues, por metado, pues, no nos toque jugar, y hay que aprovechar los minutos que queden para, para, así, para contar para él. No, todavía, pues, como he dicho antes, estamos empezando, y todavía, pues, puede pasar muchas cosas, puedo contar para él, o no, pero, pero, si es, estamos empezando, y hay que luchar para, para conseguir un puesto, y al final, es lo que quiere todo el mundo. ¿No te interesa en el pasado, que el tercer costumbrado? Sí, el pasado lo mismo, lo mismo que este año, siempre te interesa, siempre te interesa, siempre te interesa, que hablo todo para, para conseguir el puesto que este mundo quiere, y al final, el pasado lo tuve, tuve una ratita buena, y, bueno, espero que este año sea igual.